Ya. Buenas tardes Elsa, ¿cómo estás? Adelante. ¿Se pega con Nasubuco? Sí, hay que estar protegido. Tengo la atención. Hay indicaciones que no están funcionando. Por favor, un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. No necesitas. Voy para fumar un poco. Una sangra para que ven. Por favor. Ahí están. Voy a entrar. ¿Y guardamos la distancia? Sí. Siente, por favor. Vamos a encasar de la casa. Trabajando. La cuarentena. ¿Usted qué hace? ¿Trabajando? Trabajando. Por ejemplo, preguntándote a ti qué hace con Nasubuco. Cuidándome. Cuidándome. Cuidándome las indicaciones que dice. Va a recibir una visita. Y entonces la conversación tiene que ser a distancia. Con la protección. ¿Qué hace Cebeda mientras estamos en cuarentena? No, entrenar. Entrenar acá en la casa. Igual te puedo pasar encima. Entrenar acá. Y dedicamos a las cosas de la casa. O sea. Ahora estamos bien. Esto hace unos minutos que terminé. ... ... ... ... ... No se pongo en el cajón, no se pongo en el cajón, no se pongo en el cajón.